Coca-Cola Presenta En la Libra Cerritos Mal inicio de Semana Santa Aparecen supuestos dueños De terrenos en la Cruz Gorda Ya lo iban a fraccionar Con Festival Artístico Cultura dio inicio A la Semana Santa 2016 Somos su noticiero Edición 21 Estas son las noticias más importantes Generadas durante el día En su noticiero Edición 21 Queda con ustedes Alejandra Sánchez Quien como siempre le da la más cordial bienvenida Este es su noticiero edición 21 En punto de las 8 y media de la noche A nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Le agradezco Le agradezco que nos acompañe En una emisión más de su noticiero edición 21 90 minutos de información Oportuna, veraz e imparcial Gracias Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Centenario 278 Altos Casi Esquina con Porfirio Díaz Y llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 También gracias a quienes nos siguen en Facebook Noticiero Edición 21 Río Verde Es la dirección Y en todo el mundo En todo el mundo nos siguen A través de internet www.noticieroedición21.com Esta noche como todas Tengo muchísima información Para ustedes Les repito Les recuerdo los teléfonos de nuestro estudio Su estudio El 87 1-28-58 Para llamadas de voz Solamente ahí se pueden recibir llamadas de voz Y para mensajes de texto 487-121-0583 Esta noche Aparte de toda la información Van a estar con nosotros Oficiales De la Subdirección De Tránsito Municipal De Río Verde Ponga mucha atención Van a estar más adelante Porque van a Platicarnos Van a comentarle a usted Algunas medidas Que se van a A implementar En el municipio de Río Verde Medidas que no nos pueden extrañar Como que Les van a exigir Que use el casco Que no hable por celular Que traiga el cinturón de seguridad En fin Es una Una campaña Precautoria Porque después Ya van a venir Fuertes multas A quien no haga caso Del reglamento de tránsito Así que vamos a platicar con ellos Más adelante No se despegue Es muy interesante Lo que vamos a ver hoy Y fíjese que El día de ayer Vámonos a Que hay en redes El día de ayer Estuvieron en este estudio Supuestos dueños Supuestos dueños Y repito así Ellos se dicen dueños La otra parte dice que no Que no son los dueños Bueno Supuestos dueños De terreno De la Cruz Gorda Que fuera aprobado Por el Cabildo De Ciudad Fernández Para fraccionar La semana pasada Fue aprobado Dicen que les quitaron Su terreno a la mala Y que el terreno Aún está en litigio Gustavo Roncaglia Dice Cómo se repite Cómo se repite el abuso Contra los propietarios Legítimos De áreas deseadas Por personas usureras Que respaldadas Por funcionarios Corruptos Y sin escrúpulos Se apropian Del patrimonio De familias necesitadas Solo para construir Casitas de tercera Y venderlas a precios Exorbitantes Bueno pues Es la opinión de Gustavo Muchísimas gracias Bueno usted sabe Hoy es día Hoy oficialmente Inicia la primavera Aunque el equinoccio Fue el día de ayer De primavera Pero también se celebra El día El nacimiento De un gran hombre Un gran mexicano El respeto al derecho ajeno Es la paz Fue conmemorado Un aniversario El 210 Del natalicio De Benito Juárez Orlando Melo Dice Faltaron fotos De la banda de guerra De la secundaria General Benito Juárez Bueno Y garantizar la seguridad A los visitantes Prioridad en esta Semana Santa Dice Guillermo Mendieta Policía federal Inició Con el operativo De Semana Santa 2016 En conjunto con Policía estatal Y municipal En total Se contará Con un estado De fuerza De 216 policías Así lo dijo El inspector De la policía federal Antonio Rodríguez Rivera Y bueno Aparte de Nomás que no sean corruptos Porque de que De que sirven Pues si sirven Ramón Torres Presidente Municipal De Río Verde Dijo que En Río Verde Un Río Verde Seguro Y policías Amables Es lo que ofrece A los turistas Luz Rosa Dice bueno Ayer crucé la calle De la plaza principal Con mi niño Sin ayuda Para que pararan carros Pues los policías Estaban platicando Junto a otro De una cuatrimoto No sé No me convence Ese comentario Que dijo Y mire Le quiero hacer Una atenta invitación Vea usted El El Techo Este techo De pues De lo que es nuestra La parroquia de Santa Catarina De Alejandría Va a haber Vea Va a haber una cena Una cena Dice Cena pro mantenimiento Del templo parroquial De Santa Catarina De Alejandría Tendrá un costo De doscientos pesos Será en el claustro parroquial Este próximo miércoles Pasado mañana Miércoles Veintitrés De marzo A las nueve Quince de la noche Es una cena Formal El costo De la misma Es de doscientos pesos Es la cooperación Más que un costo Ya se cambió El impermeabilizado De los techos Por uno nuevo Ahora falta restaurar La decoración De adentro Que lleva muchos detalles Hay algunas partes En donde le pusieron Vea usted Nada más Que barbaridad Le pusieron pintura De aceite dorada Cuando en realidad Debe de llevar Una técnica especial De dorado Con hoja de oro Como lo tuvo Originalmente La cena Será este próximo miércoles A las nueve de la noche Amenizada por un grupo De música andina De la Casa de la Cultura De Santa María del Río Será para recaudar Algo de recursos Y en empezar a trabajar La cena será En el claustro franciscano De la parroquia El costo es de doscientos pesos Bueno, a toda la comunidad A toda la feligresía Aparte de pasar Un momento agradable De cenar rico Escuchar música Bueno, pues mire Mire nada más Cuánta falta hace A esta A este lugar Pues bueno, vámonos Vámonos rápidamente Con Seguridad Pública TV 1033 Regresamos Después de comerciales No sin antes Recordarle lo que usted De sobra sabe Que yo soy la voz De la experiencia Soy su voz En los medios De comunicación Volvemos Pierde la vida Trabajador de empresa Vícola Al transitar Sobre la carretera Libre a Cerritos Lo impacta Tráela con exceso De dimensiones Posteriormente Una camioneta Presuntamente conducida A exceso De velocidad Lo impactó Del lado izquierdo Provocando La muerte De una persona En el lugar De los hechos Uno de los acompañantes Fue trasladado De inmediato Al hospital Pero debido A las heridas Perdió la vida Cuando regresaba A su hogar Edgar Jesús Castillo Conducía una camioneta Tipo Chevy Con dirección A la comunidad De progreso Pero de frente Encontró Una camioneta Marca Ram Color blanca Que jalaba Una tráela Cargada Con vacas De pasto O zacate llanero Las dimensiones De esta Superaban La anchura Del carril Lo que ocasionó Que impactara La unidad De la hora Obsiso La camioneta Chevy Recibió El impacto Del lado izquierdo Provocando El desprendimiento De la rueda Delantera Con amortiguador Por lo que Provocó El vehículo Se cargara Hacia su lado izquierdo Invadiendo Carril Al mismo tiempo Una unidad Nissan Color blanca Era conducida A exceso De velocidad Pues testigos Presenciales Comentaron Que presuntamente Intentaba rebasar Pero encontró De frente A la camioneta Gris Impactándola Al costado Derecho La unidad Que transportaba Las vacas De pasto Quedó retirado De las camionetas Aproximadamente A 300 metros De donde Terminaron Los vehículos Impactados Además En ninguna parte Se observaba Huella de frenado Como así Se pudo Constatar Al estar En el lugar De los hechos Al momento De que los peritos De la procuraduría De justicia Realizaran Su labor El chofer De la unidad Chevy Color gris Quedó Sobre su costado Izquierdo Recargando Recargando Su frente Sobre el volante Y sus piernas Quedaron Volteadas Sobre su lado Derecho Mientras que Sus acompañantes Pablo Rojo Castro Y Andrés Rodríguez Espinosa Quedaron heridos Saliendo Por su propio Pie De la unidad Siendo trasladados Al hospital General De Río Verde Pero el primero De ellos No logró Resistir Las heridas Perdiendo La vida Los tripulantes De la unidad Nissan Color blanca Resultaron heridos Pero al parecer No de gravedad Pues al observar A los heridos De la otra unidad Se dieron a la fuga El copiloto Impactó El parabrisas Resistiendo golpes En la frente Además Algunos policías Y testigos Que estaban En el lugar De mención Que estos sujetos Presuntamente Estaban alcoholizados Además Que al observar El volante De la camioneta En mención Se observaban Manchas de bebida En la puerta izquierda Así como en el volante Incluso en la frente Del copiloto Se observaban Manchas de líquido Reciente Pero según Mencionaron Unos policías Por miedo Tiraron las botellas Y envases Para evitar conflictos Alterando la escena Del accidente Además Que en el interior Del vehículo No se encontraron Botellas O envases De algún líquido Ya sea cerveza Agua Jugos Al acercarse Despendía Un fuerte olor A cerveza Serán las autoridades Correspondientes De investigar La situación Quienes viajaban En la camioneta Blanca Marca Nissan Son los trabajadores De una empresa Denominada Grúas Río Verde Pero laboran En la cementera Ubicada En el municipio De Cerritos Regresaban De sus labores Hasta el lugar Acudió Una persona En una grúa En cuanto Se fueron Los peritos De la policía Del estado Así como De la procuraduría Sacó Algunos objetos Personales Y diversas herramientas Y piezas Al parecer Esto es ilegal Pero como no había Autoridad Que los detuviera O indicara Que no se puede hacer Vacío En la camioneta Y los subió A la grúa Que manejaba Pero al momento En que preguntaron Sobre los ocupantes Dijo no conocerlos Pero si sacó Los objetos De la camioneta Sería importante Preguntar entonces Por qué sacó Las cosas Si no conocía A los tripulantes O significarán Responsabilidades Por alterar Una escena De accidente vial Dentro de la camioneta Blanca Se observa Que sacaron Documentos De la guantera Cuando llegó El perito De la policía Investigadora Preguntó Si había sacado Algunos papeles Mencionaron Que no Pero en el lugar No se observaba Nada Solo encontraron Documentos De una orden Médica De la empresa Cementera Así como Una tarjeta Que impide El acceso A esta empresa Pero los peritos No dieron A conocer Los datos Personales De los implicados Solo mencionaron Que se investigará Las inconsistencias En el lugar De los hechos Pues fueron Removidas Varias cosas Antes de que Llegaran Y el lugar No fue resguardado Según lo marca La ley Urge que las autoridades Tanto la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Como policiacas Presten mayor Atención A esta rúa Donde diariamente Transitan vehículos De exceso De dimensiones Los choferes Al registrar Un accidente Como el suscitado El sábado Desaparecen Para eludir Sus responsabilidades Así como Los choferes Que al salir Del trabajo Ingiren Memidas Embriagantes Y ocasionan Accidentes Y después De accidentarse Alteran El lugar De los hechos Para no salir Perjudicados Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros Tremendo accidente Y hay que Extremar precauciones Hablaremos del tema Le repito Están aquí Gente Oficiales De seguridad Pública Y tránsito Municipal De Río Verde Hablaremos Al respecto Mire Una persona Que nos Suplica Dice Que extravió Una bolsa De plástico Color azul Con unos Topper Y un cable Y unas pilas Y un control Remoto Pequeño Me interesa Me interesa Mucho El control Ya que Es mi herramienta De trabajo Ofrezco Una recompensa A quien me lo Entregue Me importa Mucho Recuperar El control Ya que No hay Le agradecería Mucho Que me manden Información Al número O el número De teléfono Con quien Yo me comunico Con la persona Mil gracias Dice Que extravió Esta bolsa En el recorrido De la calle Gama Entre Bodega Urrera Y la calle Jiménez Por la base De los taxis De la cofradía Cualquier Información Será Recompensada Esto fue Entre las dos Y las tres De la tarde De hoy Así que Les encargo Muchísimo Y bueno Claro que sí Un saludo Para Jiromi Una hermosa Niña Que iba Con su hermana Y sus papás Y que anoche Tuvimos oportunidad De saludar Jiromi Saludos Hermosa Muchas gracias Y en otro Tremendo accidente Este sucedió El viernes Por la noche Un camión De conocida Compañía Refresquera Cayó a un barranco En donde Bueno mi compañero Da la información De que Se lastimó la pierna Al parecer Perdió la pierna Esta persona Se fue al fondo Del barranco Cayendo por más De 40 metros Resultando una persona Lesionada La cual fue rescatada Por elementos Del cuerpo De bomberos Voluntarios De Río Verde El camión De la empresa Refresquera Se fue al barranco El pasado viernes A eso de las 9 de la noche Sobre el camino De terracería Que comunica A huertitas Perteneciente Al municipio De Río Verde En lo alto De la sierra Que comprende Ha elegido El capolín El camión Repartidor De forma Imprevista Salió del camino Cayendo al vacío Quedando con las llantas Hacia la parte de arriba Y en el interior Un joven trabajador De la empresa citada Que prácticamente Permaneció prensado Entre los cierros Del vehículo De gran dimensión Luego de darse La voz de alarma Elementos de cuerpos De bomberos voluntarios A bordo De la unidad M5 De rescate Y del vehículo Particular Al mando Del comandante Hilario Vázquez Solano Se trasladaron Hasta el lugar Tardando más De 45 minutos En efectuar El rescate Debido a lo accidentado Del terreno El empleado De la empresa Resultó Con diversos Golpes Y una fractura En su pierna Derecha Quedando a la vez Parte del producto Que transportaba Regado por el lugar La Comisión Nacional De Seguridad Informa Que desde el primer Minuto del sábado 19 de marzo Inició el operativo Semana Santa 2016 De la Policía Federal Cuyo objetivo Será prevenir Los accidentes De tránsito Y la comisión De delitos Así como Proporcionar Auxilio Vial A los vacacionistas En los más De 49 mil kilómetros De carreteras Federales Así como En las terminales De autobuses Y aeropuertos Del país Este dispositivo Vacacional Concluirá A las 24 horas Del domingo 3 de abril Contará Con más de 8 mil Elementos Apoyados Por cerca De 4 mil Vehículos Entre ellos Radiopatrullas Motocicletas Ambulancias Entre otros Con ello Se busca salvar Guardar la integridad Y los bienes De las personas Mediante acciones Y operativos De auxilio De seguridad Verificación Inspección Y vigilancia Además Se instalarán Puestos de ayuda Y orientación A los usuarios De los caminos Principalmente En los puntos Donde se ha reflejado La mayor afluencia De vacacionistas Entre otros periodos Y así Evitar Que sufran Algún percance En esta temporada Para cumplir Con esas tareas La Comisión Nacional De Seguridad A través De la Policía Federal Mantiene Los operativos Institucionales De cinturón Con el que Se busca Garantizar El uso Del cinturón De seguridad Por parte De conductores Y pasajeros Carrusel Para fomentar El respeto A los límites De velocidad Y radar Que permite Detectar vehículos Que rebasen Los límites De velocidad Permitidos También El operativo Telurio Para que los pasajeros Que viajan A bordo De autobuses Caballero De camino De orientación Vial Asistencia médica Y ayuda A los usuarios En la red De carretera Viajero seguro Que consiste En revisiones Aleatorias En centrales Camioneras Y medicina Preventiva En el transporte Con el que Se revisa El estado Físico De conductores Y vehículos En general La Comisión Nacional De seguridad Trabaja De manera Coordinada Con las autoridades De los tres Niveles De gobierno Así como Las secretarías De turismo Y de comunicaciones Y transportes Además de caminos Y puentes Federales Bueno Muchísimas Gracias Lo de la Bolsa Que perdieron Fue el día De ayer Domingo Y Lo que interesa Una bolsa De plástico Color azul Con toppers Un cable Unas pilas Lo que interesa Muchísimo Es el control De remoto Pequeño Si usted lo vio Es en la calle Gama Entre Bodega Ahorrera y Jiménez Por ahí La extravió Una persona Ofrece Una Una recompensa Y bueno Vámonos Entró a la farmacia Entró Por medicina Z15 A las cercanías Jamás Jamás sucedió Finalmente Los uniformados Orientaron A la afectada Para interponer Su respectiva denuncia En el ministerio público Para que se siguiera La investigación Correspondiente El robo De la motoneta Ocurrió Sobre la calle Jiménez Frente a una farmacia Ubicada En aquel sector Dijiminant San Willy Limpat San Limpat En Limpat San Limpat San En Limpat San Limpat San Con gritos unificados, viva Cristo, ayer se realizó la procesión en diversas iglesias católicas de la región para celebrar el Domingo de Ramos, día en que Jesús de Nazaret hizo su entrada triunfal a Jerusalén, este acto religioso, con el recuerdo de las palmas y la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor. En la comunidad de la Reforma, primeramente, se llevó la procesión de la iglesia de abajo con la dirección al otro templo edificado a Nuestra Señora de Guadalupe. En el templo se congregaron cientos de fieles católicos para presenciar la Eucaristía, en donde se dio lectura a la pasión y muerte del Señor. San Luis Cristín, sálvame, San Luis Cristín. Pues mire, esta noche agradezco muchísimo la presencia de mandos, mandos de seguridad pública de Río Verde, seguridad pública y tránsito municipal de Río Verde. Dimos cuenta, nada más ni nada menos, de este fin de semana, tremendos accidentes aquí en el municipio. Algunos de una compañía refresquera, otros en una carretera que costó la vida a dos personas. Hemos tenido accidentes de motocicletas. Bueno, ha sido una incidencia tal. ¿Sabía usted, inclusive, que el índice de mortalidad de los jóvenes en la manera de perder la vida es precisamente en accidentes automovilísticos? Bueno, pues en Río Verde han decidido ponerle un alto y tomar acciones. Agradezco muchísimo que se encuentran con nosotros esta noche para darnos a conocer estas acciones que se ha decidido el gobierno municipal, que encabeza el médico Ramón Torres García, al comandante J. Jesús Rendón Sánchez. Buenas noches, comandante. ¿Quién es el responsable del área de prevención del delito en Río Verde? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señora. Gracias por... Una chamba, una chamba nada fácil, ¿verdad? Definitivamente. Es algo que, bueno, se tiene que estar haciendo día con día. No es de que se termine el día de mañana. Es algo que se tiene que ir dando todos los días para que se genere una cultura. Y más vale prevenir que lamentar, ¿no? De celular. Muchísimas gracias. También con nosotros el comandante Juan Antonio Martínez Castillo, quien es el subdirector de Tránsito Municipal. Habré de recordarle a usted que ya no existía esta subdirección, ¿eh? La habían desaparecido de reciente creación y, pues, recientemente nombrado también comandante Juan Antonio Martínez Castillo, subdirector de Tránsito Municipal. Buenas noches, comandante. Buenas noches. Claro que sí, mire, nosotros estamos trabajando desde el principio, como usted lo acaba de mencionar, que esta área ya se estaba, ahora sí que estaba en el olvido. Pero por órdenes del señor presidente, el secretario y todos los compañeros en general, estamos trabajando en grupo y estamos viendo la problemática que es en los accidentes. Se está trabajando en ello, no únicamente llegar y tomar el conocimiento como lo es de un accidente. Estamos viendo las causas que son de los accidentes que están suscitando aquí en Riverde y en la región. Una de ellas es la velocidad, la falta de pericia del conductor, el conocimiento más que nada. Estamos trabajando en coordinación con el perito del Estado para los permisos, las licencias, para que el conductor, cuando lo vaya a solicitar en el examen práctico y teórico, lo sepan al 100%. Pero antes de esto, les estamos entregando el reglamento de tránsito para que tengan conocimiento. Quien desea obtener un reglamento de tránsito, porque nos han preguntado a dónde deben de acudir. ¿Usted Rendón? Sí, el reglamento de tránsito está publicado en la página del municipio, es www.reverbdslp.gov.mx en la pestañita de transparencia, ahí nos referimos al artículo 18, en la fracción segunda, nos habla de leyes y reglamentos, ahí está publicado ya este reglamento. Ahí está publicado el reglamento. El comandante Roberto Carlos Hernández Domínguez, a quien también agradezco mucho que nos acompañe, quien es el subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Río Verde. ¿Por qué se deciden a tomar estas medidas tanto preventivas, disuasivas y de concientización? Pues es algo que, es la preocupación que tiene, muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación y también por estar aquí al pendiente de las necesidades de la ciudadanía en su canal, que siempre está preocupada por eso, por la prevención. Bueno, respondiendo a su pregunta, pues es el presidente municipal, el secretario y no nada más él, sino todo su gabinete, que de una u otra manera se preocupan, se preocupan por la problemática que existe actualmente aquí en nuestro municipio, y no solamente de nuestro municipio, sino de los municipios vecinos, ¿verdad? Nos dan las instrucciones, nos giran las instrucciones, nosotros empezamos a trabajar en medio, en primer lugar, con la información que ya se tiene, con la información que tenemos nosotros en Seguridad Pública, que es bastante, ¿verdad? Y que ahorita ya le estamos dando, pues el seguimiento, le estamos dando la utilización que se debe de realizar, y en base a eso estamos haciendo ya las estrategias, ¿verdad? Las técnicas y ahorita es un ejemplo, ¿no? Que ya estamos comenzando a partir del día de ayer, ¿verdad? Prácticamente. Del día de ayer arranca esta campaña de prevención y concientización. Habré de preguntarles, que dicen que el buen juez por su casa empieza. A nosotros nos llegan frecuentemente algunas imágenes en donde dicen, mira, va un policía que no lleva casco, o va un policía en una moto que no llevan placas. Además, creo que esto, pues hay que empezar por la casa, ¿no? ¿Qué me pueden comentar? Claro que sí, sí lo estamos haciendo a diario. En las mañanas estamos estudiando lo que es el reglamento, y como usted lo acaba de mencionar, el buen juez por su propia casa empieza, y se les está diciendo a los compañeros, el uso del casco adecuado, el cinturón de seguridad, el polarizado, y el celular conduciendo. Vamos a hablar del celular. Hoy en día es muy frecuente, hace algunas semanas a una conocida comerciante de la calle Madero, Laura López, bueno, todo el mundo nos enteramos, de que alguien que iba texteando, mandando mensajes y manejando, pues le da un empujón, por ahí la atropelló. Bueno, esto es muy frecuente, ¿eh? Esto es lo más frecuente de lo que nos imaginamos, el que vayan, vayamos, porque a veces sí, me atrevo a leerlo, vayamos leyendo un mensaje o enviando el mío, en fin, que nadie me dice nada. ¿Ya va a ver? No, no únicamente el celular. Muchas de las personas tienen su mascota, al igual, traen su mascota, su bebé en los brazos, entre los brazos, y es algo que tampoco lo pueden portar y lo marca el nuevo reglamento. Ok, entonces ahora los niños deben de ir como lo marca, en su lugar especial. En el asiento, en su portabebé y en el asiento de atrás. En el asiento de atrás. Si yo tengo un vehículo de esos más nuevos, que es así muy sofisticado, y que tiene manos libres, que el microteléfono se conecta, ¿me llamarán la atención porque vaya hablando con un manos libres? No, ese ya es muy diferente, porque usted va a llevar el volante con ambas manos. Ok. ¿Qué le diremos a la gente? Hay gente que se enoja, Roberto, porque les llama la atención de que se pongan el casco, como si a ustedes, policías, ¿verdad? Como si a ustedes les hicieran un favor de ponérselo como una cacerola ahí, atravesada, un casco inadecuado. ¿Qué diferencia hay entre traer bien amarrado un casco adecuado a no traer o traer algo que no sirve? Pues yo pienso que, y bueno, y todos estamos conscientes de aquí en nuestra corporación, de que el no traer colocado el casco sujetado como debe de ser, el casco que debemos de traer de acuerdo a la motocicleta que debe de ser, pues depende de uno mismo, ¿no? Depende de uno mismo, de la cultura que debe uno de tener, de la preparación también al momento de que abordas una motocicleta, ¿verdad? La edad que también debes de tener en cuenta los padres de familia, los papás tenemos que tener mucho en cuenta. Si mi hijo está capacitado, ¿no? Si mi hijo tiene el adiestramiento, tiene las técnicas, ¿no? Para poder utilizar una motocicleta. Y si en verdad su hijo cuando va a la escuela o tan solo el papá que vaya a recoger al hijo, la mamá va preparado, ¿no? Va preparado con su casco de seguridad. Cuando va a recoger a su hijo, se lleva su casco para su hijo también, ¿no? Es esto. La diferencia, yo creo que un casco es la diferencia entre la vida y la muerte, indiscutiblemente. ¿Cuántas personas pueden ir por moto? Porque, a ver, señor Rendón, ¿cuántas personas pueden ir por moto? Porque a veces vemos y, mire, lo entendemos. Porque si tuvieran un coche, pues se iban en coche. Lo hacen por necesidad, eso me queda claro. Pero, ¿cómo decirle a la gente que van exponiendo a su familia? Sí, bueno, yo he estado escuchando ahorita en este momento que hablamos mucho del reglamento de tránsito municipal y podemos hablar de distintas disposiciones legales aplicables aquí en nuestro municipio, en nuestro estado. Y muchas de las veces nos enfocamos a eso directamente. ¿Por qué no enfocarnos mejor en generar esa conciencia de responsabilidad? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos enfocamos en buscar pretextos para no utilizar el cinturón de seguridad, para no utilizar el casco adecuado, porque nos despeinamos, porque nos mancha la ropa, etc. Pero, finalmente, todas las disposiciones van encaminadas, primero, a generar un orden y una seguridad. Entonces, yo creo que nos deberíamos de remitir a esa esencia básica de cualquier norma, ¿verdad? De generar esa seguridad. ¿Cómo? Pues desde la casa, ya lo comentaron mis compañeros. Yo creo que es bien importante que el padre de familia, la mamá, que tenga esa conciencia, si realmente un menor de edad tiene no solo la pericia, sino la madurez para tomar una decisión en cuanto al momento de conducir un vehículo, a la decisión que tiene que tomar, porque son decisiones que se toman en segundos, son decisiones que nos marcan para siempre. Sí, sí, de vida. Podemos, también hay un tema muy interesante, que es las bicicletas. Las motos que te rebasan por la derecha, que deberían las motos, a ver, sáquenme de la duda, de ocupar un lugar como un vehículo, ¿no? Pueden ir en un lateral. Y que te rebasan por la derecha, vimos el lamentable accidente de héroes potosinos en donde, bueno, un chiquito aparentemente sale en contra, hay mucha gente que viene en contra y que nadie les dice nada. ¿O ya les van a decir algo? Bueno, nos remitimos, perdón, nos remitimos nuevamente a esa conciencia que debe haber en cada padre de familia, ¿verdad? Y en cuanto a qué persona tiene la madurez para conducir un vehículo, una bicicleta viene siendo un vehículo, aunque sea tracción humana. Finalmente es un vehículo que está en movimiento en una vía en donde hay vehículos de mayor peso, de mayor capacidad y que pueden generar un riesgo. Entonces, nuestro reglamento marca que la motocicleta debe ocupar un carril como cualquier vehículo de cuatro ruedas, en el caso de la motocicleta. ¿Tenemos problemas con la cámara? ¿Cambiamos la cámara? Sí, gracias. Perdón, perdón, sí. En el caso de la bicicleta, pues sí tiene que ir a su extrema derecha, siempre con la precaución de no realizar maniobra de adelantamiento por el lado derecho cuando así se estime conveniente. Y en el caso de las bicicletas también hay manera de señalar con los brazos, ¿verdad? Que se va a dar vuelta a la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Sí. ¿Verdad? Déjenme leerles, aquí se les fueron a la yugular, déjenme les leo y ahorita se defienden. Dice, los policías empiezan a trabajar o a extorsionar a mí, para no infraccionarme me quitaron un celular. Mire, yo no sé quién sea el culpable, si el que da o el que pide, usted porque dio, digo, primera. Segunda, no sé quién sea, segunda es que acuérdese, hay que, es bien fácil acusar y puede que sí sea cierto, no dudo que sea cierto lo que usted me está diciendo, pero sería mucho más constructivo si usted me dijera el día tal, la patrulla número tal, en tal lugar, a tal hora, aquí tenemos a los mandos y le aseguro que hay una bitácora que ellos, ellos viendo una bitácora, dicen la traía fulana persona. Si no queremos que haya corrupción, usted no los corrompa. De verdad, perdón, pero no sé qué opinen al respecto ustedes. Bueno, quiero opinar respecto a esto. Ahorita, como usted lo decía, hay una bitácora, los compañeros por orden y como viene el reglamento que se acaba de actualizar, antes de detener un vehículo, tienen que reportar al C3, a la base, las características del vehículo y por qué motivo lo están deteniendo. La detención de un vehículo, nada más por tenerlo, no justifica como lo marca el reglamento. Tiene que, o sea, antes de que esté parando un vehículo, yo estoy avisando por medio de mi radio. Exactamente. Y ya cuando abordan al conductor, se le hace ver por qué motivo se está deteniendo y también explicarle qué artículo está violando el reglamento y que haya fragancia. Nada más porque sí no se puede detener la marcha de un vehículo. Bueno, ahí lo tienen y pues ustedes saben que esta es, aquí soy su voz, pero tómeme datos. Es fácil, repito, hoy todo el mundo traemos un teléfono con una cámara, tómele la placa o tome algo y traiga las evidencias porque yo no creo que la corporación también le convenga malos elementos. Voy a leer varios mensajes y luego me dan respuestas, ¿sí? Señora, buena noche. Pregúntale a los oficiales de las cuatrimotos por qué a los conductores no les exigen casco. Señora, nada más para pedir al municipio de Ciudad Fernández, no, porque vengan a arreglar las luminarias de Cruz del Mezquite, está muy oscuro. Bueno, dice, si es así como dicen de los vidrios polarizados, entonces, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza a decir la camioneta de Capitán Plasencia, todas las patrullas, las placas de las patrullas, etcétera. Bueno, pues, acerca de los polarizados. Dice, pregúntale a los oficiales y también para ellos se aplica porque se les ha visto hablando por celular también. Ahorita me contestan, por favor. Dice, pero que lleven bien puesto el casco y que no lleven niños chiquitos en las motos porque llevan el casco sobrepuesto. Dice otro mensaje, todos los motociclistas son unos… ¡Ay! Dije una palabrota. Este, mejor de… Dice, lo que tienen que hacer es una campaña con sintetización a la ciudad, no llega todo completo, ¿eh? Dice, que multen a los que llevan niños chiquitos en las motos y sin casco y no los llevan bien puestos. Sí, hay que hacer mucha, mucha, mucha conciencia. Tengo más mensajes rápidamente. Bueno, dicen, y las cuatrimotos, ¿cómo le hacen para contratar personas que corrieron por no pasar los exámenes de confianza a los policías municipales si los contratan otra vez? Dice otra… Y los cuatrimotos no portan casco, pero también es un vehículo motorizado. Señor Alejandra, si es así como dicen… Bueno, es lo mismo, es la misma que dijo. Dicen del polarizado está prohibido y la patrulla está en polarizado porque ni se mira quién anda en la patrulla, que empiecen por ellos que le quiten el polarizado. Me mandan otra imagen. Dice, por favor, me repite para ver si escuchan a la persona que lo encontró. Muchas gracias. Bueno, ¿qué me pueden comentar respecto, pues, a estas inquietudes? Bueno, vamos a empezar con el polarizado. Como lo dice que los vehículos, las patrullas y la del capitán, lo traen totalmente. Bueno, en el reglamento, perdón, en el reglamento, especifica que los vehículos oficiales, militares, federales, pueden portar los vidrios oscuros, pero es por estrategia, no porque los queramos traer así. Sí, nosotros empezamos… Por la seguridad. Exactamente, por la seguridad. Nosotros en las patrullas ya empezamos a quitar, ya se los quitamos, no empezamos, los que son las ventanillas laterales delanteras. Sí. Ya, ya empezamos. Y sí, en el artículo 69 nos dice claramente que los vehículos oficiales pueden portar el polarizado y más cuando viene de fábrica, pero igual… Que es un polarizado ligero, que no es tan oscuro. Pero igual, porque sabíamos que nos iban a cuestionar la ciudadanía, nosotros optamos por quitarles el polarizado a las patrullas. Ya se empezó con eso. Ya se empezó. Ahora, lo de las motos, el nuevo reglamento nos marca que la moto, como lo marca la tarjeta de circulación, únicamente deben de ir dos personas y las dos con su casco correspondiente, como lo marca el mismo reglamento, por propia seguridad. Las cuatrimotos. Las cuatrimotos, también nos lo marca el reglamento, que deben de portar su casco y sus dos espejos laterales. Porque una cuatrimoto la vamos conduciendo y para rebasar o para cambiar de carril, ¿qué es lo que hace si no traemos espejos? Te volteas. Te volteas y en lo que te volteaste, si no vas guardando la distancia de otro vehículo, y es un hecho de tránsito, un accidente. Dice, bueno, nos mandan una imagen de alguna. Seguimos pidiendo policía fuera del hospital. Este es un tema, es todo un tema que frecuentemente la gente nos dice, los ciclistas, sobre todo la ciclopista, que es invadida por táxi, o por persona que dice, ay, nada más bajé a mi paciente, lo bajan y ahí se quedan a esperarlo todo el rato. Y, sin embargo, nuestros amigos que vienen en bicicleta, tienen que salirse de la ciclopista con peligro de ser arrollados. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a empezar del principio del ciclista, como lo mencionó aquí el comandante. Los ciclistas en cada intersección tienen la responsabilidad de hacer alto total y circular por su derecha. El motociclista es un vehículo motorizado y debe de circular y abarcar lo que es un carril, pero en el centro, tiene que ocupar el centro del carril, no brillarse como los ciclistas, a la derecha. Él tiene que ir en el centro y se le tiene que respetar. Sí. Bueno, yo en lo particular, hemos estado trabajando en ese sector, y sí hemos visto esta problemática, inclusive ya tenemos estudios de esa ciclopista, cuántas personas transitan en bicicleta diariamente, alrededor de 800 a 1.000 personas. Entonces, es un sector muy transitado por los ciclistas. Entonces, y bueno, aunado a esto, tenemos que el hospital regional de aquí de Río Verde, pues está prácticamente a la orilla de la vía y que prácticamente queda pegado con la ciclopista. Y sí hay conductores que llegan y se estacionan ahí arriba de la ciclopista y obstruyen el paso, ¿verdad? Si se va a trabajar, se está trabajando en eso. Solo que también ahí hay un tema de que, pues normalmente quien llega ahí llega con el problema encima de que llegó de urgencias a dejar a una persona al servicio médico, y pues sí, al oficial se le pide que tenga tolerancia. No es justificación, se tiene que retirar de ahí porque pues no vamos a protegerlo. Claro, el conductor va bien, se supone, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, pues la idea es de que se bajen su paciente, su persona enferma, y que se retire inmediatamente. ¿Podríamos hacer ahí algo, comandante, que la ciudadanía nos ayude para que sea una solución inmediata? No sé si pueden marcar 113, que es el teléfono directo de ustedes, y en cuanto vean una persona, un vehículo, reporte o no reporte las placas, ¿podría ser? Sí, por supuesto, está el número de 113 en celular de la compañía Telcel, es de manera gratuita, y sí, por supuesto que se puede reportar ese tipo de situaciones, y así pues envía la unidad que anda en el sector y que se proceda conforme al reglamento. Comandante Roberto, acaba de hablar, comandante Rendón, de algo bien importante, acaba de hablar del sector. Recientemente se ha sectorizado la ciudad, porque pues hay pocas patrullas, pocos elementos, entonces había que ordenar la ciudad. Platíquenos un poco cómo están respondiendo ahora los llamados, por favor. Claro, es una atención, podría decirse, más personalizada, ¿no? En lo que es el sector norte, sur, oriente y poniente, ¿verdad? O sea, siendo el lado oriente sería para el lado de, no sé, la Benito Juárez, para que más o menos se ubiquen, ¿verdad? Y poniente para el lado de San Rafael, el lado sur, San Marcos, y el lado norte para el lado de Los Ángeles. Lo que es zona centro, también, ¿verdad? Ahorita tienen instrucciones concretas y directas, los elementos de la corporación en su sector, para que no nada más los recorridos lo realicen, ¿verdad? Sino que tengan ese tacto y esa cercanía con la ciudadanía, el significado de que se tienen que bajar de su unidad, ¿verdad? Y tener contacto con las tiendas, con consultorios y todo ese tipo de lugares, ¿no? Que tienen que estar al pendiente de ellos, a sus necesidades, ¿no? Vamos a poder, se le podría llamar al policía de barrio nuevamente, ¿no? Regresar al policía de barrio para que la gente los conozca, ¿verdad? Y ubique sus unidades que andan en su sector. ¿Cómo se va a hacer esta presentación para que la gente los conozca? O sea, ¿cómo los vamos a ubicar? ¿El verlos diario por ahí? ¿Se hará alguna presentación o cómo se...? Bueno, nosotros ya comenzamos a trabajar desde un principio. Probablemente ya mucha gente tiene conocimiento de eso y los va a ubicar, ya los ha ubicado algunas personas, ¿verdad? De algunos establecimientos, tiendas comerciales, donde digo, la gente los observa, tienen la consigna, los elementos de bajarse de sus unidades y está recorriendo su sector. Tienen que conocer su sector porque regularmente hay reportes y va uno a ciegas porque resulta que a veces nosotros, a veces, ni encontramos algunos callejones o calles, ¿no? Así es. O cuando se necesita alguna emergencia. Entonces, eso es parte de la estrategia de sectorizar las unidades y que los elementos conozcan en verdad su área, ¿verdad? Y bueno, hay muchísimos, tengo muchísimos mensajes, no saben cuántos. Han iniciado una campaña, bueno, aquí puedo mostrar algo rápidamente. Estamos hablando de los cinturones de seguridad. Puedes salvar tu vida, úsalo. Aquí está, no hablo cuando manejo y ponen un celular con una muerte aquí. Dijo bastante gráfico. Y protégete, usa el casco adecuado. Creo que no necesitamos más palabras que estas medidas preventivas. Y sobre todo, insisto, señores, con los ciclistas que van en contra, hombres, mujeres y niños. O sea, siempre nos encontramos gente en contra. Sí, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Me paro yo, conductora, y lo detengo hasta que no venga una policía y decirle, a ver, porque, perdón, pero ¿qué hacemos? Creo que es parte de esa… Cultura. Es una gran cultura que se necesita para, vaya pues, tener ese orden que necesitamos en cada ciudad, en cada lugar donde transitemos. De hecho, pues, últimamente se ha manejado mucho el concepto de movilidad segura, ¿verdad? Entonces, este concepto, pues, abarca muchísimas cosas, desde analizar factores de riesgo y precisamente de ahí generar factores de autoprotección. Y un factor de autoprotección, pues, es el simple hecho de utilizar el casco adecuado. Un factor de riesgo, pues, sería el no utilizarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que son acciones muy simples, muy pequeñas, pero que finalmente se tienen que hacer, se tienen que hacer parte de nuestra vida diaria, si no, pues, van a seguir ocurriendo cosas lamentables. Y insistimos, más vale prevenir que lamentar y sale mucho más barato prevenir. Voy a leer rápidamente otro montón de mensajes, por favor, discúlpeme. ¿Y qué van a hacer con los hijos de funcionarios municipales o estatales que andan en motos sin casco y hasta cuatro personas en una sola motoneta en cuatrimotos y que son menores de edad? ¿A ellos también les aplicarán infracciones o no les harán nada como siempre? Bueno, bastante sentida la… Sí, alguien quiere contestar. Este es un ciudadano, jamás va a poder contra el gobierno. Bueno, este es el señor. Es verdad, la policía no es derecha con todos. A mí me pararon en retén porque querían la licencia, pero como empecé a trabajar apenas, pero traía la tarjeta de circulación y que esa no valía. Acuérdense, ojo, hay seguridad pública municipal, seguridad pública estatal, seguridad pública federal. Identifíquenlos, por favor. Ellos traen uniformes perfectamente visibles y gafets también, ¿verdad? ¿Es legal tomar video al momento de una detención para hacer una evidencia? Claro que sí. Y el reglamento, en el reglamento no nos dice a quién podemos infraccionar y a quién no. Nosotros como autoridad tenemos que hacer que se respete tal y como es el reglamento y las leyes. Entonces, aquí nosotros no nos detenemos a observar si es hijo de X persona. Nosotros hacemos nuestro trabajo, como debe de ser. Primero hay que crear cultura vial, una campaña intensa para los conductores antes de comenzar a infraccionar a diestra y sinestra, porque así solo se ve lo que persigue, que es el dinero. No. Es lo que están haciendo, ¿no? Con lo que estamos haciendo, aquí nosotros no vamos directamente a infraccionar. Primero estamos concientizando y hacerles saber cuál es el motivo o el error del conductor. Es una falacia la prueba esta, que hay demasiados comentarios malos. Ojalá y sea cierto todo lo que dicen, que hay buenos elementos, lo dudo mucho. Yo conozco a muchos de ellos. Hace 16 años que los conozco y eran muy chiquitos cuando los conocí en la seguridad pública. Son buenos elementos. Se manchan con algunos. Pregunte, por favor, si va a haber algún descuento o promoción de descuento en licencias para moto, para que sea un documento de adeveras, pues en San Luis tenemos los precios más altos del país. Bueno, esto corresponde a finanzas y entiendo que el costo es de 815 o algo así. Creo que no está muy caro, ¿no? ¿Alguien sabe los costos de licencias de moto? Bueno, me gustaría que hicieran énfasis con lo de los de motos, porque son bien… Y otra vez dice una palabrota. Dice para reportar la calle Juan Miranda Uresti, atrás del hospital, que se estacionan de los dos lados y si llegase a presentarse una emergencia, no habría forma de salir, se hace un cuello de botella en horas pico. ¿Qué están haciendo ahí al respecto, eh? Sí, porque han insistido. ¿Alguien? Sí, ahorita se están continuando los recorridos, ¿eh? Los recorridos de seguridad y, claro, haciendo énfasis a lo que es el hospital regional, ¿verdad?, en ese sector. Pues ciudadanía hay que reportar, ¿verdad?, por medio de su noticiero, por medio del teléfono de emergencia 113-275-00 y, claro, ¿verdad?, si tienen alguna prueba, no hay ningún problema, o sea, marquen y la unidad que hay en el sector llegará al lugar, ¿verdad? De inmediato a correr. Y si no, mandamos nosotros alguna otra unidad para que vaya a checar, con toda confianza pueden hacerlo. En Boulevard, Carlos, Jonguitud, Barrio, rumbo a Ciudad Fernández, Nueva, motociclistas, de Motoneta, andan en carril izquierdo, que es el carril de alta velocidad, ¿esto es correcto? Pues no, claro que no es correcto. Ni subirse al puente, ¿verdad? Tampoco, no. Ni subirse al puente, así que… Bueno, el programa hoy, mire, es más problema la policía estatal que la municipal, pero como las patrullas se padecen, ahí está el problema. Bueno, es que no es problema, usted fíjese, porque inclusive hay algunas que dicen policía procesal, policía federal, policía estatal y policía municipal. Yo creo que en todos lados, en todos lados hay buenos y malos elementos, pero ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer es que, le decía hace rato, no sé quién tenga más culpa, si usted que cometió un error y porque no trae la licencia, o porque no trae algo y no quiere que proceda conforme a la ley, usted le ofrece un celular, o si el policía en aceptarlo. Si no hubiera algún error, no tendrían por qué infraccionarlo. Bueno, yo tengo dos hijas y las tengo que transportar a la escuela y no puedo llevar a una y luego regresar por la otra, si los tres traemos casco, aún así nos multarían. Es muy buena pregunta, en el caso de… en este caso. No sé, ¿quién me contesta? En el… perdón, en el nuevo reglamento marca, como lo marca la tarjeta de circulación, únicamente dos personas. Señor Alex, me parece que estos mandos no resuelven nada en concreto. ¿Cómo ven? Quiero reportar que en la calle de Gama había una lámpara que quitaron los de alumbrado, está muy oscuro. Bueno, ¿en dónde puedo conseguir el nuevo reglamento de tránsito? Por favor, repítanos, si es tan amable. No sé si lo podamos comprar en algún lado ya impreso o si nos da la dirección, por favor. Sí, claro que sí. Yo creo que de la manera más económica, pues, es a través del internet, en la página del municipio, www.reoverdeslp.gov.mx, en el apartado de transparencia, en el artículo 18, fracción segunda, que habla de leyes y reglamentos, ahí ya está publicado. Bueno, les iba a dar 15 minutos, llevamos más de media hora, existen muchísimas… Vamos a concluir, voy a leer algunos mensajes, discúlpeme, tengo como 40 mensajes aquí todavía, no alcanzaré a leerlos todos y pondré unos cinco más a su consideración, porque tengo que continuar el noticiero. Dice, ¿por qué algunas motocicletas de algunos policías no traen placas? ¿Qué les van a hacer y detienen a los que traemos que dan vialidad? ¿Cómo debe ser que se la pasan platicando? Dice, denunciar al taxista 510 de refugio porque la mañana pasa súper rápido y porque, bueno, un llamado a comunicaciones y transporte, que por favor hagan algo con el taxi 320. Dice, se sugiere que sea diario el apoyo de vialidad que se brinda a las escuelas, porque en algunas ocasiones son las mismas patrullas, las que… y hasta ahí llega. Buenas noches, señora. Una pregunta, ¿existe un reglamento donde exija tanta licencia? Porque tienes que traer licencia si conduces moto, licencia de motociclista, y licencia si conduces vehículo automotriz de cuatro llantas, para que me entienda, carro, camioneta, ¿verdad? De chofer particular, de motociclista y de chofer particular. Sí, sí se requiere por lo siguiente, si yo traigo un vehículo y voy a andar en una motocicleta y no traigo licencia, debo de saber, el conducir una motocicleta es muy diferente al conducir un vehículo, el frenado, el cambio de dirección, las vueltas simplemente, implica, todo es muy diferente, y cada vehículo motorizado, cada conductor debe de tener su tipo de licencia. Dice, buenas noches, ya que están ahí los de tránsito, que les llamen la atención a los de tránsito, que están en la Morelia, ya que luego no hacen su trabajo, pero están hablando por teléfono. Bueno, el señor Alejandra dice, ¿y todos los oficiales están capacitados en cuestión de las estrategias que están dando los oficiales? ¿Por qué es lo que deberían de darles el presidente? Capacitación, capacitaciones, no cree, para que estén bien al 100 todos los elementos. ¿Una licencia federal es válida, sí o no, con placas estatales? Sí. Sí, ¿verdad? Es la máxima calificación, digamos, ¿no? Ajá. Con esa puedo manejar cualquier vehículo. Sí. Dice, yo creo, para empezar deben de observar a todas las motos que están estacionadas afuera de la dirección de la Policía Municipal, ya que la mayoría no trae placas. Pues mira que tienen chamba, ¿eh? Tienen chamba ahí con esto del buen juez por su casa empieza. Claro que sí, como vuelvo a repetir, el buen juez por su propia casa empieza y lo marca el reglamento. Todo vehículo que circule en el territorio de Río Verde, la jurisdicción de Río Verde, debe de portar sus placas y tarjetas de circulación vigente. Pues no sé si desean agregar algo más. Empiezo con usted, comandante Roberto Carlos Hernández. Muchísimas gracias, Hernández Domínguez, subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Río Verde. Pues sí, para finalizar, pues agradecerle, agradecerle a usted, señor Alejandra, y a su auditorio, pues este tiempo que nos da, este gran tiempo que nos da, y también que nos apoye, ¿verdad?, que nos siga apoyando para la difusión de estos dispositivos de prevención y concientización. Todos van encaminados a, pues la palabra lo dice, ¿no?, a prevenir, a prevenir un hecho de tránsito, un hecho lamentable, como se han ido suscitando anteriormente, ¿verdad?, lo que se quiere es reducir, ¿no?, reducir ese tipo de acciones. Y sobre todo que la gente no vea esto como algo agresivo, ¿verdad?, es algo necesario para nuestro municipio y saber que las normas o leyes que ahorita se están implementando, pues no solo son para Río Verde, son para la gente de los municipios vecinos, que vienen a comprar algo aquí al comercio, algo que viene de visita, o sea, nadie está exento de las normas. Las leyes son generales. Las leyes son generales y tenemos que estar al pendiente de ellas. Y bueno, van a tener ahorita, van a tener un dispositivo de prevención, ¿verdad? Claro que sí, tenemos ahorita un dispositivo de prevención en lo que es ahorita la calle Centenario con Ferrocarrilero, pues los invitamos a que nos acompañen para que ustedes mismos observen, ¿verdad?, la acción y la reacción de los compañeros. ¿Qué pasa con la gente que a través de las redes sociales toma fotos y está alertando, no pasen por tal lado porque hay un dispositivo? Bueno, yo pienso que eso es algo irresponsable, ¿no?, porque pues ahorita, fíjese, son de concientización. Concientización, o sea, ahorita simplemente pues pasen por ahí y no pasa nada, ¿verdad?, o sea, nosotros se le vamos a hacer la observación. Le quiero recordar, comandante, hace unos dos años una motocicleta que le avisaron una pareja que iban para las Magdalenas, ¿se acordarán?, se fueron por la parte de atrás de Electra y se mató uno de ellos aquí adelante porque iban tomados. Y alguien le dijo no pasen por ahí, si hubieran pasado ahí los detienen y estuvieran vivos. Claro. Digo, lamentable situación. Comandante Juan Antonio Martínez Castillo, subdirector de Tránsito Municipal, algo para concluir si es tan amable. Pues yo nomás quiero agregar algo, y aquí ya lo dijo el comandante, que todos los ciudadanos, todos en general, turistas, todos los que estén aquí de paso, que se sientan libres aquí en el municipio de Río Verde, libres pero responsables. Es muy bueno, libre pero responsables. Muchísimas gracias, comandante. Comandante Jesús Rendón Sánchez, responsable del área de prevención del delito. Bueno, yo sí quiero agregar algo que he estado analizando en este momento, en esta plática, y yo creo que estamos en una lucha constante en el que queremos que primero lo haga el vecino, queremos que primero lo haga todo el mundo antes de hacerlo nosotros. Y también preguntaron, se planteaba acerca de este dispositivo, si es, cuánto tiempo se va a hacer nada más concientización. Yo quisiera preguntarle a usted, que nos está viendo, si las víctimas de accidentes recientes que hemos tenido, ¿creen ustedes que dispongan de esos 10, 15, 20 días? ¿Creen ustedes que todavía estén a tiempo para poder aprovechar esa campaña o ese mensaje? Pues creo que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que la concientización debe de empezar a la voz de ya. Yo creo que debemos dejar ya de estar buscando pretextos, de esperar a que el otro actúe, de esperar a que el policía, el vecino, etcétera, haga las cosas para hacerlas nosotros. Yo creo que si partimos desde nuestro seno familiar con este tipo de medidas de prevención, de concientización y sobre todo de cultura de respeto a las reglas y de medidas de autoprotección, yo creo que podemos lograr mucho. Bueno, aprovechando, si podemos utilizar este espacio, mire, estamos manejando también una cartilla de seguridad que se ha diseñado con la finalidad de, bueno, pues, promover algunas medidas de seguridad, pero hacia el interior del hogar. Es una especie de, digamos que de directorio o de agenda, que también lleva publicidad de la campaña que se está haciendo. Lleva datos muy sencillos en su interior, como números de teléfono de nuestros hijos, del esposo, de la esposa, del lugar donde trabaja, los lugares que frecuenta. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis no tenemos, digamos que… Ni siquiera conocemos a los hijos. No conocemos… Digo, a los amigos de los hijos, perdón. A los amigos de los hijos. ¿Con quién anda? ¿Con quién se junta? ¿En dónde anda? Yo creo que si empezamos desde casa trabajando con conocer nuestro entorno, con, vaya, de una manera ambiciosa, generar un plan de seguridad, de autoprotección de la familia, creo que vamos a dar un paso agigantado. Y, bueno, yo respeto la opinión de cada quien. Sin embargo, hay cosas que yo no comparto. Yo pienso que debemos de generar conciencia en cada uno de nosotros. Ahí al final hay una frase que creo que es muy importante y la dejo a una persona muy grande. Mahatma Gandhi. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Así es. Muchísimas gracias. Con esa nos quedamos. Voy a mensaje. No le cambie. Regresamos. Vaya palabras, ¿eh? Le recuerdo que yo soy su voz. En el año pasado, se conmemoró esta mañana el 200 días aniversario del natalicio de Benito Juárez. Fueron alumnos de la secundaria Benito Juárez quienes participaron con escolta a banda de guerra y contingentes educativos para esta actividad. Hicieron acto de presencia las logias mazónicas del municipio y fue una alumna quien dio la reseña histórica de don Benito Juárez García. En 1829, cuando estaba a punto de recibir la ordenación sacerdotal, comenzó la carrera de derecho, dando así inicio a su carrera política como diputado por Oaxaca. Fue gobernador del estado de Oaxaca, desterrado a La Habana durante la dictadura de Santa Ana y al regreso se hizo cargo del Ministerio de Justicia en el gabinete del general Juan Álvarez. El 11 de enero de 1858, es elegido presidente y establece su cuartel general en Veracruz. El 20 de abril de 1861, los franceses entran en Orizaba y Juárez lanza a la nación un manifiesto de resistencia. El 15 de mayo de 1867, obtuvo el triunfo de las fuerzas republicanas en Teretano. Y Juárez ordena el asesinamiento de Maximiliano. En julio, entra en la capital y en diciembre, vuelve a ser elegido presidente. En 1871, nuevo mandato de Juárez como presidente y levantamiento de Porfirio Díaz. Tras una prolongada serie de ataques al corazón, Juárez muere seis meses después de haber asumido nuevamente a la presidencia. El 18 de julio de 1872, posteriormente, las autoridades municipales encabezadas por el médico veterinario soctenista, José Ramón Torres García, se encaminaron a la Plaza Independencia, donde depositaron una ofrenda floral al pie del busto de Benito Juárez. El venerable maestro, perteneciente a la Logia Amazónica Cruz del Sur, número 13, Samuel Rivera Castrellón, dijo que al recordar hoy al incorruptible Benito Juárez, el veneménito de las Américas, se volvería a morir de ver la situación del país. Híjole, nos deja una enseñanza que esperemos no la perdamos en la actualidad. Sucedió hace 200, bueno es el natalicio, pero todas sus reformas, sus bases para un país, esperemos que no se pierdan, porque si viviera a lo mejor se volvería a morir de puro sentimiento, pero creo que vamos por buen rumbo y los políticos debemos, los que sean políticos, revirar y enderezar el camino por el que él nos dejó marcado. Recordando la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo que la educación comienza en casa, al referir que hace pocos días remodelaron la plaza de la independencia y los vándalos ya la dañaron. Yo creo que ahí es, la educación empieza en la casa, y si nosotros como padres no damos un ejemplo de educación a nuestros hijos, difícilmente ellos lo van a hacer. Sí lo vi, y da una lástima porque yo vivo aquí a media cuadra y pasé donde vi que no tenía ni horas de haber sido pintado y lo hicieron. Si les preguntaras, me recuerdo mucho un programa que dice, ¿por qué lo haces? No más, no lo razonan, no lo analizan y es una lástima, pero creo que la educación inicia en casa, y es un complemento en la escuela y es un complemento en otras instituciones. Esta mañana autoridades municipales y educativas celebraron un acto cívico en conmemoración del 210 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez. Alunos de la escuela primaria Juan Miranda Oresti participaron con una poesía. El discurso oficial estuvo a cargo de un miembro de la Logia Simbólica Amazónica, Efraín Castillo, número 55. Estamos reunidos este día para conmemorar el centésimo décimo aniversario del natalicio de este gran hombre, el licenciado Benito Pablo Juárez García. Nace en San Pablo, Huelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Benito Juárez vivió en una de las épocas más importantes de nuestro México. Juárez marcó un par de aguas en la historia nacional, siendo un protagonista de primer nivel en esta época. Es el 11 de diciembre de 1831, Juárez es elegido como regidor para el periodo que iniciaba el 1 de enero de 1832, hoy siendo el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez en el estado de Guerrero. Comenzó su carrera política y nacimiento de un gran reformador. Juárez fue un hombre que siempre creyó en sus ideales y defendió sus principios, formado en el derecho y la filosofía. Él sabía que la independencia de México no era suficiente para convertirnos en un mundo católico. Para el mundo católico, Semana Santa es una de las fechas más importantes, ya que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Durante esta celebración se realizan diversas actividades, las que comienzan con Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde es recibido con hojas de palma y ramas de oligo. Posteriormente se celebra el Jueves Santo, que es el primer día del Trigo Pascual. Los tres días de esta conmemoración se recuerda la última cena de Jesús antes de ser crucificado, en la cual presenta la Eucaristía materializada como el pan y el vino. El Viernes Santo se rememora la crucifixión de Jesús, siendo uno de los días más relevantes y de recogimiento de la Semana Santa, mientras que en Sábado Santo, Jesús ya fue crucificado, muerto y sepultado, y se está en vísperas de su resurrección. Domingo de Resurrección es el día en que Jesucristo resucita. Después de la crucifixión va al encuentro con sus apóstoles y luego sube hacia los cielos. Bueno, mire usted, el día de ayer domingo, durante el programa de la mesa de análisis, vinieron unas personas a solicitar que se les atendiera. Por supuesto, se les dieron cámaras y micrófonos. Posteriormente, la otra parte nos dio también su versión, aunque no quisieron salir al aire, pero tenemos documentos en donde ellos aseguran tener la posesión, haber comprado de buena fe. Pero, bueno, vea usted esta nota en donde se supone que van a construir un fraccionamiento mismo que fue autorizado hace un par de semanas en Ciudad Fernández. El licenciado Moisés Roberto Delgado Treviño, representante de cuatro personas que dicen ser dueños de un predio conocido como la Cruz Gorda, ubicado a la altura de la calle Moquezuma en el municipio de Ciudad Fernández, dijo a este medio de comunicación que las personas que él representa son posesionarios de este terreno. Mire, los señores son posesionarios del predio de la Cruz Gorda, del municipio presente de Ciudad Fernández, en el cual ellos tienen la posesión desde 1971, en el cual está acreditado perfectamente por testigos, por vecinos del lugar, y en el cual se llevó diversos juicios aproximadamente en el año de 2001, en el cual también aparece un supuesto dueño y, lógicamente, empiezan a hacer actos legales. Posteriormente, si llega un fallo en que en ninguna de las dos partes se les da la propiedad, más sin embargo, como repito, ellos son posesionarios, y al pasar algunos años, aparecen nuevamente unos dueños y lo que hacen es invadir dicho predio y tratar de sacarlos de manera ilegal, ya que no cuentan con una orden judicial o una orden de alguna autoridad superior para llevar a cabo dichos actos. Como lo podemos ver, pues incluso ya, incluso hasta abarrieron con la siembra que ellos tenían, les quitaron el alambrado, y pues los señores se sienten de alguna manera desesperados, ya que actualmente se cuentan con diversos juicios. De mencionar que este predio fue autorizado por el cabildo de Ciudad Fernández para fraccionar. Dijo que son cuatro las personas las supuestas dueñas del terreno, entre ellas el señor Perfecto García Gómez, José Carmen Quiroz Mata, Francisco Rodríguez y el señor Juan Martín Ochoa López. ¿Cuántas personas son los dueños del terreno? Cuatro personas. ¿Tienen los nombres de favor? Sí, cómo no, es el señor Perfecto García Gómez, el señor José Carmen Quiroz Mata, y el que no está presente es Juan Martín Ochoa López. ¿Algo que decían agregar? Pues no, nada más este, en conclusión, pues solicitamos el apoyo de gobierno para que en su momento se resuelva de acuerdo a derecho. Bueno, mire, en el asunto de la nota anterior, pues el día de mañana voy a presentarle a usted la siguiente parte, en donde le decía, quienes están en la posesión del terreno, nos han mostrado escrituras, y pues ellos argumentan haber comprado en buena fe, seguiremos con este asunto, así que pues esté muy pendiente. Mire, esta nota me duele muchísimo presentársela, es una nota que pues va de por medio la vida de mucha gente, esto en el Hospital General, en donde lamentablemente se han quedado sin tratamiento de hemodiálisis. Por cambios en la empresa que renta las máquinas para la hemodiálisis en el Hospital General de Río Verde, se quedó sin este servicio, ocasionando malestar entre los pacientes, mismos que ya estaban avisados con anterioridad de este cambio. Información generada en el Hospital General de Río Verde, da a conocer que en días pasados, se terminó el contrato con la empresa Alquina, encargada de proveer las máquinas para la realización de la hemodiálisis, pero ésta se ha negado a retirar sus equipos de la Torre Médica. En la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, contrataron a la empresa Disipa, misma que no puede ingresar a la Torre Médica e instalar sus equipos, simplemente porque la empresa pasada no ha retirado los suyos. Se prevé, y sea durante la presente semana, cuando la Secretaría de Salud esté presionando para que la empresa Alquina retire su equipo y evitar con esto el iniciar un proceso legal, que a los únicos que perjudica es a los pacientes. Cabe mencionar que a raíz de la falta de hemodiálisis en la Torre Médica del Hospital General de Río Verde, muchos de los pacientes están acudiendo a clínicas particulares, donde en tan solo tres días el tratamiento subió de $1,200 a $1,500, creando otro conflicto más, pues hay pacientes que no tienen los recursos para pagar el tratamiento. Finalmente, el Hospital General de Río Verde ha manifestado que no está en sus manos, sino en las de la autoridad estatal, el presionar para que la empresa pasada retire sus equipos y permitir la entrada a la nueva empresa. Con la visita del grupo de danza de Michoacán a Ucusi, la noche del domingo se dio inicio a los eventos culturales que noche tras noche se estarán presentando en la plaza principal de Río Verde. Posteriormente, se déveló la marca Río Verde, letras gigantes que serán parte del atractivo turístico del municipio, evento encabezado por el primer edil Ramón Torres García. Todos y cada uno de ustedes dice, muy bien, vamos a pedir a las personas que nos acompañen, tomen un extremo para poderla revelar. Y dice, una, y dice dos, y dice tres. Y ahí está. Nuevamente queda este nombre de nuestro querido. Y queremos pedir también, puedan apreciarlas, pero sobre todo puedan conservarlas, puedan darle un buen uso, ya que es de todas y todos los rioberdenses y de todos y todas los visitantes de nuestro querido Río Verde. Más tarde, se inauguró el Pasaje López, frente a la plaza principal, como el pasaje artesanal, en esta temporada. Una, dos, tres. Bienvenidos a este Pasaje López, hoy convertido en un punto importante de información turística para los visitantes. De esta manera, se dio inicio a este periodo vacacional, Semana Santa 2016. El presidente municipal, Guillermo Mendieta Méndez, inauguró el domingo por la noche, el Festival Cultural de Semana Santa, acompañado de su homólogo de Río Verde, Ramón Torres García. Lo mismo que de Tamazopo, Gabriel Hernández, de Rayón, Genaro Guillén Godínez, de San Siro, Salvador Hernández, y el diputado local, Óscar Bautista Villegas. Posteriormente hicieron su presentación el ballet folclórico de Tlaxiaco y la banda filarmónica infantil juvenil de Santa Cruz, Jojotlán, Oaxaca, que bailaron y cantaron por más de dos horas. Esa visita, tenemos el día de hoy como invitados especiales a personas que vienen de Oaxaca, y a lo largo de esta semana tendremos algunos otros artistas que vienen de Yucatán, de Veracruz, algunos grupos de rock que vienen de México, otros de Querétaro, pero el día de hoy para nosotros es muy significativo, porque damos arranque con este Festival Cultural Artístico de Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues se queda muchísima información en el tintero, muchos mensajes suyos. Alguien que habló y reconociendo el trabajo del oficial Dare, en donde dice, pues, gracias a lo que aprendí en Dare, no acepto drogas aunque me las ofrezcan. Bueno, todo esto, todo esto que es una realidad del trabajo preventivo y sobre todo de concientización, vamos a estar muy pendientes. Hemos sido insistentes en este programa, sobre todo en que las medidas de seguridad para usted y para todos nosotros sean parejas. Así que vamos a estar muy pendientes, les hemos pedido a ellos que regresen el próximo lunes y que nos digan qué han hecho de la tarea, de todo lo que usted preguntó. Yo le leí los mensajes fuera de cámara, ellos los han escuchado, todo lo que usted dijo, hasta las palabras altisonantes también se las leí. Así que esperemos que nos den alguna respuesta la próxima semana. Por hoy ha sido todo, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Gracias especialmente a usted por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga. Buenas noches, que descansen, que sueñe con los angelitos. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.